El presidente de México Felipe Calderón Hinojosa puso en funcionamiento una mega obra hidráulica en la cuenca del río Grijalva para disminuir riesgos de inundaciones en poblados de la zona norte y Mezcalapa de Chiapas, comunidades de Tabasco y complicaciones en las hidroeléctricas de Malpaso y Peñitas. Una solución yo diría definitiva al riesgo de un nuevo bloqueo en el meandro del río Grijalva y una solución que mereció el reconocimiento internacional incluyendo el reconocimiento del Edison Electric Institute que le dio a CFE como el más importante a las empresas eléctricas por su liderazgo e innovación en la obra del caído sobre el río Grijalva. Con una inversión cercana a los 600 millones de pesos y tras dos años y medio en que 1.300 empleados trabajaron arduamente para dejar listos los dos túneles de 1.300 metros de largo y 14 de alto, se da paso a la tranquilidad, dijo el mandatario federal, al activar el botón inaugural junto a los gobernadores Juan Sabines Guerrero y Andrés Granier Melo. Aquí donde pronto se cumplirán cuatro años de la tragedia de Juan del Grijalva, Calderón Hinojosa recordó aquellos días aciagos para el pueblo mexicano. El espectáculo era desolador, todo el pueblo de Juan de Grijalva había sido arrasado por una ola, un tsunami como dijo el gobernador Sabines, una ola de 50 metros de altura que barrió con todas las casas, que iba no solo a arruinar la presa de Malpaso, sino también a inundar todas las comunidades de la cuenca de Grijalva. Pero algo peor, amigas y amigos, era que en la medida que se seguía acumulando el agua sobre el río Grijalva, recuerden ustedes que era además plena época de lluvias. En lo que fue su vigésima cuarta visita a Chiapas, el presidente Calderón refrendó su respaldo a los pobladores de esta región. Reafirmándole a las chiapanecas y a los chiapanecos y que así como con estos hechos estamos demostrando nuestro compromiso con estas tierras, seguiremos trabajando con hechos para mejorar las condiciones de vida de la gente y que verdaderamente pueda vivir mejor en estos dos bellísimos estados del sureste mexicano. Así que, enhorabuena Chiapas. Por su parte, Juan Sabines Guerrero destacó el apoyo del presidente Calderón, quien desde el primer día de la tragedia de aquel 4 de noviembre del 2007, tendió la mano a los chiapanecos y así ha sido desde que inició su administración. En este día que esperábamos los chiapanecos con emoción. Esta es la vista número 24 del presidente Felipe Calderón a Chiapas y siempre nos trae buenas noticias, palabras de aliento y hechos que benefician a este generoso pueblo que como siempre lo recibe con cariño, en familia, con un hermano mayor y líder de todos los mexicanos. El gobernador afirmó que los chiapanecos jamás olvidan los apoyos mostrados en los hechos por el presidente Calderón y sobre todo cuando hay episodios de tragedia. La respuesta del gobierno federal no podía limitarse a atender la emergencia, debía resolver las causas de fondo que nos hacen vulnerables a estos riesgos, como hoy estamos viendo esta solución de fondo. Cuando se juntaron las aguas del río Grijalva, recuerdo a nuestro novedad amigo Juan Camilo Muriño que decía, ¿y por qué no hacemos aquí unos túneles cuando estaba a punto de juntarse esas aguas? Como una propuesta con esa lógica certera, inteligencia aguda que siempre demostró. Después los expertos, los técnicos confirmarían que era la mejor alternativa. Por su parte, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Antonio Vivanco, afirmó que los túneles inaugurados se convierten en guardianes de la seguridad de la población. Lo que inició como un accidente natural, gracias al esfuerzo de los mexicanos, termina hoy como otra gran obra de infraestructura que refuerza la capacidad de generación eléctrica de México. Por su parte, Jordi Herrera Flores, secretario de Energía, señaló. La apertura del canal, su estabilización y la construcción de los túneles del Grijalva son acciones esenciales para la seguridad energética de nuestro país. Señor Presidente, señores y señores, esta inauguración representa el fruto de mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación de los trabajadores del sector energético en nuestro país. El trabajo aquí realizado es una muestra más de que con hechos estamos construyendo un sector energético mucho más fuerte, mucho más amplio para poder dar suministro a las próximas generaciones de mexicanos. Con imágenes de Alberto Salinas e información de José Ángel Gómez, TV10 Noticias.